Mi cara cuando estoy viendo el pletel de los simios y de repente un chango dice, oh si no Dios, madre no ko, madre del simio. Todo es culpa de Perico, todo es porque Perico dijo padre Bol ese día, lo que desencadenó Perico diciendo, padre Bol, a todos los niveles en la industria del anime, eso es un efecto dominó máximo. Porque antes solo se decía God, solo se decía God. Y ya está, y el puto Perico con el padre Bol rompió internet para siempre.